de la ciudad de Medellín. Un gusto tenerla aquí en la mesa de consejo de redacción. Muy, muy buenos días para todos, para la mesa y para los que nos están viendo ahora en esta mañana fría un poco. Donde la hicimos madrugar más. Pero muchas gracias por el espacio y por poder contar este gran evento que vamos a tener aquí en la ciudad el 2 y el 3 de septiembre. Justamente contemos de qué se trata, qué se pretende, cuáles son los objetivos de ese encuentro. Bueno, este evento normalmente siempre ha sido hecho cada año por la ASI, sin embargo, pues en este año tan atípico que hemos tenido el año pasado del COVID para poder contarle a la comunidad internacional de qué se trata el plan de desarrollo, poderlos invitar a que hagan parte, digamos, de todos los proyectos de la administración, pues no ha sido posible. Entonces decidimos que el año pasado íbamos a hacer este año algo diferente y queríamos convocar un evento mucho más grande para decirle a la comunidad internacional estos son los proyectos de ciudad, estos son los proyectos de cooperación en los que podemos articular y fortalecer intercambios. Entonces este evento se trata de eso, de decirle a la comunidad internacional, a nuestros aliados, estamos listos, estamos listos para que ustedes estén trabajando con nosotros, para que hagamos alianzas con proyectos muy concretos que tenemos. Estamos muy ilusionados, pues porque tenemos unas delegaciones muy importantes en la ciudad. Esto pues en una contingencia como la que hemos tenido realmente se convierte en un hecho muy importante. El evento nunca había sido con una feria de proyectos tan grande que vamos a tener, no solamente es un evento académico y donde hay una invitación formal, sino que pretende realmente encuentros bilaterales entre todos estos invitados internacionales y los proyectos de la ciudad concreto en una feria de proyectos que vamos a tener. Entonces es bastante interesante. Bueno, la ASI tiene un papel muy importante, más les televidentes, es la Agencia de Cooperación Internacional, como le decía Eleonora, busca precisamente que hayan alianzas estratégicas de negociación, de concertación, de conocimiento de ciudad para implementar negocios en la ciudad, inversiones y también traer gente que le dé renombre a la ciudad. ¿Quiénes serían los invitados para esta feria del 2? Bueno, tenemos varios sectores, porque como bien dices, la idea es cooperar, encontrar negocios, mostrar la oferta que tenemos. Entonces vienen embajadas, representantes de más de 36 países van a estar en nuestra ciudad. Eso significa también unas delegaciones de unas 24 embajadas, también tenemos unas 45 empresas que van a venir, algunas son empresas instaladas extranjeras que están en nuestra ciudad y que tienen representación. Van a venir también alcaldes de varias delegaciones de América Latina, van a venir cámaras binacionales, también están invitados los gremios, por supuesto también en clave local también tenemos otros aliados de la ciudad que van a estar atendiendo este llamado. Directora, ¿qué tipo de resultados esperan ustedes? O sea, una alianza que vea la comunidad convertida, en cuál proyecto, ¿cómo se va a ser visible en la ciudad esos resultados que ustedes esperan? Sí, muy importante tu pregunta. La idea es que en el marco de la feria vamos a tener alrededor de 40 proyectos que están esperando dialogar con nuestros invitados internacionales, proyectos de cooperación y proyectos de inversión. Esos proyectos son, digamos, relevados de las entidades, las entidades que van a estar en la feria, que por cierto son más de 28 entidades del conglomerado público con su oferta institucional, con sus proyectos, van a estar ahí y van a suceder cosas, por ejemplo, como que en el marco del evento vamos a firmar convenios de cooperación, vamos a recibir donaciones, por ejemplo, Dinamarca nos va a donar un hermoso mural para la ciudad que quedará. También, por supuesto, se van a hacer negocios, porque la idea es que las entidades también que participan van a poder hablar con otras ciudades del país y de la región y eso va a propiciar negocios, por ejemplo, de entidades como la EDU, como entidades como EPM, como el DAGREP, otras entidades que están ahí mostrando su portafolio y esto crea también, digamos, negocios entre las entidades. Entonces, esperamos tener resultados muy positivos, no solamente que se quede en reuniones, sino que realmente de ahí salen negocios para la ciudad, tanto para traer cooperación como inversión extranjera. Justamente, directora, pues ya usted nos habla de ese mural y lo que se va a hacer con Dinamarca, lo que se ha planteado. ¿Qué otros proyectos en el tema de cooperación internacional plantearía Medellín? Va a decir, aquí tenemos estos proyectos, ¿cómo nos vamos a vincular y cómo vamos a cooperar? Sí, como decía, tenemos alrededor de unos 40 proyectos que las entidades han priorizado. Entonces, ahí tenemos, digamos, de inversión y de cooperación. Entonces, hay proyectos de inversión como el Metro de la 80, por ejemplo. Ese es de inversión. Ese es de inversión, exacto, que está buscando también, como ustedes saben, pues tener el mejor oferente que sea capaz de implementar ese gran proyecto de infraestructura para la ciudad. Entonces, ahí va a tener su stand y va a tener sus citas. Y proyectos de cooperación que van desde cosas relativamente sencillas, podríamos decir, a grandes proyectos de cooperación que buscan una alianza estratégica para poderse llevar en el territorio. Y estos proyectos están en la página web, también son visitables. Entonces, ahí tenemos una lista de proyectos que las entidades han identificado, la Secretaría de la No Violencia, la Secretaría de Educación. Cada Secretaría ha identificado un proyecto en el cual siente que podría haber una alianza estratégica que lleve a que la cooperación se interese y hagamos alianzas estratégicas en el marco del evento. Me imagino que también es tratar de buscar alianza estratégica para cooperación e inversión en el tema de Ciudad del Sober y también como ecociudad. Tratar de posicionarnos, sembrar también, como esa idea, y buscar ciudades hermanas que nos sirvan en cooperación, que nos permitan intercambios estudiantiles, que nos permitan becas. Ese tipo de cosas es lo que se mueve en una feria de estas y también mostrar cosas locales, Medellín, que se pudieran vender a otro lado. Exactamente. Ese es el espíritu del evento. Es como una feria de intercambio. Es decirle al mundo, bueno, yo tengo esto, me he posicionado en el mundo por esto. También es importante decir que aquí hay tantas cosas buenas que han pasado que podemos intercambiar con el mundo. Muchas ciudades van a venir, están viniendo con el objetivo de conocer, por ejemplo, el CIATA. Políticas públicas que hemos implementado y que, por supuesto, nos admiran y por eso quieren venir a conocerlas. Ese también es, digamos, uno de los objetivos de esta feria. Ese tema del metro, ustedes sabían que tenemos servicios de asesoría para el tema del metro en otras ciudades, como, por ejemplo, nos han venido a ver cómo Medellín ha sido pionera, no solamente en Colombia, sino en el mundo de los vetrocables, también ese tipo de cosas, ¿cierto? Exactamente, exactamente, tenemos muchas entidades del conglomerado público que tienen servicios muy concretos que van a vender, van a poderle mostrar a otras ciudades de Colombia y en ese mismo intercambio nosotros también vamos a poder posicionarnos como una ciudad referente. Bueno, directora, pues agradecemos su presencia aquí en esta mesa de trabajo muy importante, estaremos pendientes de esos eventos que le hagan bien a la ciudad, proyectos como usted ya lo ha dicho, tanto de inversión como de cooperación internacional. Un feliz día. Muchísimas gracias.